Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de dimensiones 2 con Mike, con Trolley, con Tina y Timba ¿Dónde está Timba? ¿Dónde está Timba hoy? Yo no le he visto subir hoy, eh ¿Dónde está? Oye, a ver si le ha pasado algo también como al Rubius Timba No Creemos que no Oye, a ver si la existente de Mike sabe algo ¿Alguien sabe hablar como la existente de Mike? Yo lo puedo intentar, pero no prometo nada ¿Qué dice? Oye, creo que le pasa algo Lalo a Timbal Hoy no quería despertarse y se ha quedado durmiendo en mi habitación Puede que esté en la dimensión del sueño otra vez A ver si despierta pronto Oye, esta que ha hablado de la habitación de la asistenta A ver si no tenía un lío con la asistenta Sí, pero ya me cansé Ah, ¿te cansaste de mi asistenta? Pues no lo sé, se estará Lo mejor es que llegó anoche con unas copas de más Y por eso está ahí, durmiendo Mañana le preguntaremos a ver si cuando se despierte Bueno, entonces vamos a ir a la dimensión de 20, ¿no? Que es la que más ha votado la gente Sí, sí, hicieron casi y votaron 20 Vámonos Vale, venga Una, dos y tres Oye, no hay portal, tío No hay portal ¿Cómo hemos salido aquí entonces? No tengo ni idea ¿Habrá ese desaparecido conforme hemos salido? Justo Igual tenemos que encontrar la salida ahora, tío Lanzado uno a los rayos para recibir vuestro Omnitrix Estoy a punto de conseguir el arma más poderosa ¡El Omnitrix! ¡Eh! ¿Este es de 20, el Omnitrix, tío? No deben 11, como decía la asistenta Sí, se lo pone abajo en el título del vídeo ¿De verdad? ¿Tenéis cada uno vuestra estrella del Nether? Sí Vale, pues cada uno se ponga en una esquina Y lanzamos la estrella aquí al rayo verde, ¿vale? Vale ¿Y si es una trampa? Espero que no No, espero que no Una Por favor no podemos salir de aquí, así que Una, dos y tres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está pasando algo, está pasando algo Era una trampa ¡Salen rayos, salen rayos! Apartaron ¡Eh! ¡Es va a ser un arma nuclear, alejados, desaparecidos! ¿Eh? ¿Ahora? ¡Eh! ¡Mirad arriba! ¡Oh! ¡Mirad arriba, que caen judías! ¡Alejados, que caen meteoritos! ¡Que caen meteoritos! ¡Que caen meteoritos de aquí! ¡Quita el meteorito! ¡Meteoritos! ¡Meteoritos! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Apocadipsis está muco! ¡No, no, 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 no! ¡Miraos! ¡Uh! ¡Hala! ¡Qué meteorito tan poco potente! ¡Un huevo! ¡Eh! ¡Hay unos mitrís! ¡No te ha caído mi mentirito! ¡Aquí abajo! ¡No quiero! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Hala y huevos volando! ¡Hala y huevos volando! ¡Hala y huevos volando! ¡Por la cueva, por la cueva! ¡Por la cueva! ¡Invocar bola de cañón! ¡Invocar acuático! ¡Hala! ¡Tío ya esto tío! ¡Un mitrís como mola! ¡Cuántos huevos habéis cogido! ¡Cuántos huevos habéis cogido! ¡De igual! ¡Yo no he cogido ninguno! ¡O lo he dejado ahí! ¡O que tampoco te pasa a tocar esta aventura! ¡Toma mis huevos! 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 ¡Nos permite transformarnos en alienígenas! ¡Bestia iba a tener registrado! ¡Si no, no! ¡Oh! ¡Voy a activarlo! ¡Veo todo oscuro! ¡Oh! ¡Soy bestia! ¡A ver! ¡Igual! ¡Comentanos el poder de cada uno! ¡Qué guay! ¡Bueno pues mira! ¡Bestia por ejemplo! ¡Es ciega! ¡Pero como podéis ver! ¡Podemos ver! ¡A todas las criaturas que hay cerca! ¡Resaltadas! ¡Pues podemos atravesarla! ¡Digamos como tenemos visión de rayos X! ¿No? ¡Como mola! ¡Pero hay brujas aquí! ¡Mirad! ¡Si! ¡Las atacamos a las brujas! ¡Pero estamos enterradas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que veo oscuro ahora! ¡Si! ¡Es el poder! ¡Ah! ¡Las vi las brujas! ¡Las vi las tíos! ¡Ahora veo bien! ¡Espérate! ¡Porque igual! ¡Ha habido algún fallo o algo! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Hay brujas por aquí! ¡Hay brujas por aquí! ¡Si! 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 ¡Está enterrada! ¡Los huevos! ¿Qué ha pasado? ¡Oye! ¡Se escucha algo ardiendo! ¡¿No?! ¡Si! ¡Está ardiendo! ¡Algo! ¡Hay algo ardiendo! ¡Oh Dios mío! ¡¿Qué?! ¡Se está quemando el bosque?! ¡ takamando el bosque! Como sabe esta mal Dice que me transformo en humano y soy perro y tu zombi Y como pasamos por aqui entonces A ver como A lo mejor transformándonos en otras criaturas O poniendo un bloque tambien Mira soy cuatro brazos Cuatro brazos pues Pero esto se supone que no se puede hacer trolly Ah es que yo te he mandado dos bloques Los humanos hacen eso Claro A ver si me converta en este Que chiquitín Otro brazo Mira salto Que bien Es este verdad Si 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 es un monton Pero tambien se puede transformar uno En En XLR8 que tambien corre un monton Eh tengo alas A ver asi Vuela 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 Mike Vuela alas Hey ahora hay que convertirse en acuatico Soy un bicho horrible Ahí por un cartel dice Si no aprendes a usarlo podrías morir Debíais usarlo antes Vale vale Soy acuatico soy acuatico A ver corre corre Oh como nador Nado super rapido Que para 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 el agua lo mejor es Si pero sube lento Sube muy lento Eh me da wither me da wither de estar de estar de estar en el agua siendo llama Ni un que rapido nado Esté muriendo Esté muriendo Hay varias opciones para superar las pruebas Y ahora Uy A ver A ver Esto que es Es el enano Con ese puedes correr un monton y saltar un monton No con ese creo que voy a pillar Es por el otro lado A lo mejor te lo haces No No me la juego A ver Voy a ver que mas en que mas nos podemos transformar Porque por aqui hay un monton de transformaciones eh Bola de caña ¿Qué es esto? Mira que guay Hola Por aqui Oye con esto puedo lanzar rayos Eh Que yo no te he pegado Me has pegado Que no te he pegado Ah Que esta riendo ¿Lo ves? ¿Ha muerto Tina? ¿Ha muerto Tina también? ¿Porque me has matao? Ah porque hay rayos aqui Hay un rayo laser ahi ¿Donde? Aquí flotando A ver A ver Espera me la forma en humano Mira Voy a lanzar rayos para allá Hay dos rayos Mira Mira que es Como cruzamos A ver si en el agua el de chama se moria A lo mejor aqui Sobrevive ¿No? El chama Venga pruébalo El chama el de fuego Mira 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 Agua 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 pato Resisto Resisto baby ¿Resistes? Si Resisto Pues yo me voy a transformar en insectoide Y asi puedo salir volando Si me voy con el que vuela no y ya esta ¿Como salimos de aqui? Porque tengo una varita de blaze ¿Como salimos Tina? No lo se Yo me voy volando Hola Ah mira se puede nadar Hola ¿Ha volado con el insecto? He volado con el insecto Ah mira aqui en la escalera Ah mira que bien ¿Como se vuela? Mira que chito esta esto ¿no? Dándole a shift A shift A shift Oye ¿Y como se disparaban los láseres esos? Bien Los láseres te tienes que transformar primero en ultra T y después soltar el tinte lima que te da que es para lanzar los rayos No me ha dado el tinte No me ha dado el tinte Eh aguantad los golpes y escapar rápido Eh mira soy un fantasma Y ahora como aguantamos los golpes Mira Oh no te veo Mira Se vuelve invisible Ya no Aquí hay villaggers Oh no son los malos estos Corre Cuidado que lanzo un rayo eh Cuidado que lanzo un rayo Eh mira siento un rayo Es que viene a por mi siendo invisible ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No me tiran! ¡No! ¡No me tiran la puerta! ¡Cállate cerréis la puerta! ¡Correr! ¡Correr! Los rayos no están saliendo ¡Correr! ¡Ahhh! Y estos carteles Téganme pasar ¿Qué pone? Vamos Abre la puerta ¡Muchos! ¡Ahora hay que volar! ¡Eh! ¡Que me disparan! Hay que volar Hay que ponerse el insecto Voy a morir ¡Vuela! 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 ¡Que salimos! ¡Vuela! 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 ¡A volar! Aquí hay un cartel Bien hecho Seguid Subiendo Tenéis vuestra salida ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah si hay un portal ahí! ¡Ah! ¡Ahí lo veo! To the portal Y el portal está encendido Es totalmente real Es un poco diferente El que no hemos metido Pero igual Yo creo que funcionará ¿Verdad? ¡No sé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que te caes! ¡Que me caigo! Me habéis empujado con el bodyblock ¡Ay! Cuidado Cuidado Soy un insecto Transformaros en humanos Para ocupar menos ¿Y si vamos así? ¿Le damos un susto a Timba? ¿Eh? ¿Por qué me sale un libro ahora? Que el portal solamente se puede atravesar Si estamos convertidos en humanos Además La pulsera No funciona en dimensiones que no sea de venten O sea que si nos vamos por aquí Y estamos transformados Después no podemos volver a ser humanos tampoco Te ha transformado en un humano chica Eres Alex ¿Es un humano chica? No Si eres Alex Venga vámonos Te falta todo el Pax madre mía Te falta todo el Pax madre mía Te falta todo el Pax madre mía Te apuesto a que en mi brazo ves un libro Bueno venga Una Dos Y tres ¡Woo! Bueno ya hemos vuelto por fin Lo hemos conseguido gente ¡Bien! Mimma todavía no se ha despertado ¡Hala! Cambió el portal ¿Es verdad? ¡Oh! Cambió también El portal has changed Me suena un montón A mi también Me suena un montón Tina ¿Por qué no te pone al lado del portal? A ver... Porque... Oye ¿No se parece a Tina? Sí Sobre todo porque tiene la cara cuadrada igual Sí A ver si va a ser el portal de tira.exe No ¿Qué dice? Es probable ¿Puedo hablar con mi clan? Bueno yo creo que vamos a hacerlo esta vez Sí Sin pedir Lo siento mucho Pero ya lo haremos en el siguiente ¿Vale? Pero este portal de aquí Es muy sospechoso Los youtubers han vuelto de piedra Pues justo cuando ha aparecido Yo creo que tenemos que ir primero a este ¿Eh? Sí Venga vale Igualmente Vamos a contar con vosotros si queréis Venga Vamos a pediros que vosotros digáis también a dónde queréis que vayamos Pero creo que primero vamos a ir al negro creo Y después de... Puedes preguntar por una tarjeta para hacerlo con los que queríamos Ah... Sí básicamente Pero bueno que igualmente que así también sabemos lo que quiere la gente ¿Eh? Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Adiós Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya La la like